Cambiamos de tema ahora para hablar del avance en la investigación por el doble crimen de Cañuelas. Recordemos que quedó detenido en el día de ayer Daniel Chavero, de 28 años, detenido como autor material de los asesinatos, en tanto Fernando Madariaga está detenido como coautor. Ayer se declaró inocente ante la justicia. Luego de entregarse voluntariamente en los tribunales de La Plata, Fernando Marcón y el principal sospechoso de participar en el doble homicidio de los hermanos Massa, fue trasladado a esta fiscalía de la localidad de Cañuelas para hacer indagado y cotejar con él algunas pruebas que servirían de fuertes indicios. Bueno, estuvo en su casa hasta el último momento, hasta las 10 y pico de la noche, inclusive con otras, con terceras personas, y después, bueno, ante la magnitud que tomaba este hecho, le habían aconsejado que no esté ahí, y él temía por su integridad física y decidió esconderlo. ¿Han pedido en qué tipo se debe? ¿Qué elementos hay en contra de su acusado? Mire, los elementos son los dichos de terceros. En realidad no hay un solo elemento, uno solo, que lo involucre directamente en el hecho. Lo que sí está claro, discúmeme, lo que sí está, discúmeme un segundo, lo que sí está absolutamente claro, absolutamente claro, y no le cabe en duda a nadie que él no es el autor material de los disparos. Luego de más de dos horas de prestar declaración, Fernando Marconi se retiraba de la fiscalía fuertemente custodiado con su rostro cubierto y sin establecer contacto con la prensa. El fiscal de la causa, César Robato, tras pedir la detención de Marconi a la justicia de La Plata, no descartó que él mismo sea coautor en la causa que se investiga el doble crimen de los hermanos Leonardo y Marcelo Massa, asesinados el pasado domingo en la localidad bonaerense de Cañuelas. Los testimonios directos de la causa no lo han reconocido a Marconi como el autor de los disparos. ¿Vos y la moto en la que llegan al comercio de los Massa es la moto de Marconi? La moto fue reconocida como la moto utilizada en el hecho. Doctor, ¿usted descarta que Marconi sea el autor material? No lo descarto, no hay muchos elementos de prueba que nos indique que estuvo dentro del comercio. Sí que participó.